Ok, estoy tratando de grabar sin que se vea la dirección de nuestro hijo. Ah, ok. Así que es mejor que lo... Ok. Alright, vamos a ver. ¿Estás grabando entonces? Sí, ya estoy grabando. Ok. Bueno, mi gente, hoy fuimos y salimos a buscar una correspondencia que nos había llegado a casa de nuestro hijo. Y luego pues llegó el título oficial que dice que este vehículo es un motorhome. Ah, no sabemos, no lo hemos abierto todavía. Queríamos grabarlo, no lo abrimos allá. Llegó otro paquete también que está por ahí. Está bien, pero este video es de este. Pero este video es de este. Ok. Hoy fuimos, lavamos ropa, este, y buscamos esto. Estuvimos un rato, llegamos justo para el toque de queda. Y que aquí, aquí, aquí en Austin es a las diez de la noche. Y pues llegamos a casa y queríamos, pues, mostrarnos. Esto es algo esencial para hacerlo de la aseguradora también. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Es decir... A ver. Ok. ¿Dónde dice? Es crazy. ¿Dónde lo dice? No veo. ¡Ah! 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 Hay cosas, hay detalles ahí que no deberían de eso. ¡All right! Just show them the M.H. Just the... Déjame ver cómo yo hago esto. Es a rayo, espérate. A ver. Eh, enfoca, amiguita, yo no sé. Queremos que nos robar la identidad. Finalmente. Nos hemos grabado. Hoy es el día... ¿Dónde estamos? Hoy a 14. Llevamos 15 días viviendo en el bus. No habíamos hecho así... Muchos videos. Hemos hecho videos, pero pues... Ya luego los mostraremos. Pero... En realidad... Hemos... Estado trabajando tan fuerte. Y todo también con lo de... Obviamente construyendo esto. Porque... En verano hemos trabajado mucho... Eh... Con lo que solíamos hacer... Para hacer dinero. Porque estábamos trabajando en esto. Y... Y por lo del COVID-19... Por supuesto. Nos ha afectado a todos. Yo no sé cómo lo habrá afectado a ustedes. Finalmente nosotros tenemos esto. Estamos aquí... En la cuarentena. Bundoqueando. Pero realmente nos mantenemos... Dentro del bus. Más o menos. Lo que se puede. Este... No sé. En realidad estoy... Agotada. Esto es una tremenda noticia. Y lo que llegó del otro paquete... Ya se lo enseñamos. Cuando hagamos el unboxing... Y se lo enseñamos. Eh... Todavía... Hace falta organizar un poco más la cosa... Para poderle mostrar mejor. Y sabrá Dios si se organiza o no. Y será lo que será. Y se lo mostraremos. Espero que... Tenemos que hablar muchas cosas todavía. Anyways. Ahí Julio se está cocinando... Mac and cheese. Mac and cheese. Y... Y pues ya me salí de la cama. Vamos a apagar este video aquí. Y... Y